El fiscal anticorrupción que debe cumplir con la ley de creación de la oficina anticorrupción no estaría matriculado en el Colegio de Abogados de la provincia de Jujuy, que lo habría realizado hace 48 horas atrás. Así es que estamos haciendo un pronto despacho a la oficina anticorrupción y al fiscal en particular, porque va a tener que presentar en un plazo de 48 horas esta documentación. De lo contrario vamos a iniciar el procedimiento que establece la misma ley, que es la de juicio político, una situación sumamente grave porque es el fiscal que debe velar por los requisitos constitucionales y administrativos de todos los funcionarios de la provincia de Jujuy. El fiscal de la oficina anticorrupción, según el proyecto y la ley que se aprobó en consecuencia conforme lo pidió la actual gestión, debe ser contador o abogado con matrícula en la provincia de Jujuy con una antigüedad de 8 años y debe tener una residencia inmediata en la provincia de Jujuy que se demuestra a través de 5 elecciones consecutivas, es decir, haber votado en la provincia de Jujuy en 5 elecciones consecutivas, demostrando de esa manera la residencia. ¿Y cuál es la situación que se denuncia? No cumpliría con estos requisitos, no estaría matriculado en la provincia de Jujuy. La denuncia es puntual, que en estos días se acaba de matricular. A ver, una cosa es ser abogado, otra cosa es tener la matrícula. El primer paso es apercibirlo para que se presente en la legislatura o nos remita la información donde cumple él los requisitos de legalidad para su designación. Tema de que nosotros verificando la presentación que se hizo, no consta la documentación. O sea, el Poder Ejecutivo lo nomina, el Gobernador lo nomina para ser fiscal anticorrupción, que es quien debe ser el primero en exigir el cumplimiento de los requisitos, pero no está la documentación. Así es que ahora estamos solicitando que se presente, que es el derecho de defensa, que se presente con todos los documentos. Y bueno, de lo contrario, asumimos que no cumple los requisitos y el procedimiento posterior es el juicio político.